Honey, give me nasty, got me red-handed, creepin' with a girl, like, Mi mujer me estaba llamando, Digoa, Dile, nena, Contigo perreando, Con una, Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, Porque yo estaba contigo perreando, y de ella me olvidé, Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé, Digoa, yo estaba en la disco perreando, y con ella me robé, Digoa, Yo estaba en la disco perreando, 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 De la forma en que me miraba, Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba, Quería que me bailara, Y el DJ que la música nunca me la bajaba, Gracias por ver el video.